y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo neptoz de continuando con el gameplay de gta by city bueno nos encontramos como pueden ver en la casa más chévere que hay en gta que es en la parte donde tiene su edificio así alto con su helicóptero y aparte estoy cerca también de algunas misiones así que voy a ir a esa misión estaba bloqueándome un poco acá y ya lo compré costaba como 14 mil dólares si no me equivoco cosa sí cosa 14 mil así que vamos a ver qué nos dicen en la misión acá del office que estamos ya cerca y bueno ahí dice regresa cuando que cuando ellas cuando ellas cuando hayas terminado las misiones de los moteros parece aunque bueno también están cerca así que vamos a ir a la misión de los moteros que no es nada difícil a excepción de la primera creo que si no me equivoco es la carrera sólo con esa si no me equivoco es la difícil así que vamos a ver cómo nos va a ver a ver dónde está ahí está si está cerca también de la otra casa donde guardo normalmente es la con la que empecé hace dos gameplays había empezado ahí en esa casa estaba en punto guardado así que bueno vamos a ver cómo nos va el hay una moto que siempre nos sirve después a ver aquí estamos vamos a ver cómo nos va ruedas con llantas de aleación a ver pero no de suerte de cumpleaños. ¿Estás interesado o no? Solo hacemos favoritos por nuestra propia. ¿Cómo se unirá? No es un club de país, chico. ¿Puedes manejar una bicicleta? ¿Puedes estar en un chico y beber? Cougar, Zeppelin, ve a ver cómo esta chica maneja una bicicleta. ¡Listo, adiós! Y claro, no hay que dispararles, porque si les disparas, GG, la carrera se termina. Así que vamos a ver si les puedo ganar. Estos moteros ahí se creen por la barba, las chaquetas de cuero, los pantalones blue jean, chóquense putos. A ver, a ver, a ver. Oye, oye, no me empujes, no me empujes pinche motero, estamos pasando por la casa nueva, creo. Ajá, adiós, idiotas. Esta moto, si no me equivoco, las chopper, son muy buenas de manejar, y desde el principio, desde el principio del juego, agarras una chopper, que es de color blanco, y le dices, mmm, nice bike, la nice bike, la nice bike, ah, la verga, no, 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 es lo malo de acá que no puedes saber dónde están los moteros estos. Así que bueno, pero no importa, la cosa es seguir el primer puesto como estamos, y listo, nada más, rock, tuntururin, tuntururin, agua de rock, tuntururin, agua, quiero ser un cacahuate, no mames, cacahuate, cacahuate, se acuerdan de la película de Bob Esponja, a ver, la antigua, la clásica de Bob Esponja, bueno, terminamos la carrera, en un minuto y medio, más o menos, en un minuto 26, muy bien, terminamos, vamos a la siguiente misión, lo que dice, incitando al macho, no mames, no mames, por supuesto, ¿Cuántos horas voy a tener que correr? Soy un hombre muy ocupado, si es una lucha que va a hacer esto, traje esto. Ser uno de nosotros, no es sólo para brawler, es sólo para ser parte de una familia. Sí, yo he sido parte de una familia antes, bien, no funcionó. Sí, sí, pero esta familia se cuidó de sus propios. No nos preguntamos a un hombre para hacer el malo y luego dejarlo hacer 15 años de tiempo difícil. Sí, es cierto, yo he hecho mi trabajo. Esta es la mayor familia de misfes, outcastes, y malas. A ver, algunos de nosotros hemos incluso sido traídos por nuestro propio país. Estuve cerrado durante el negocio de no mucle. Por eso voy a preguntar a ti de ir a la cara con el hombre. Este todo el país necesita un golpe en la cara, y somos los que la entrega. Así que salga, grabar una bicicleta y mostrarte a esta ciudad cuánto estés. Bien, bien. Ok, lo que tengo que hacer entonces, es agarrar una moto y aumentar el caos metro, caos, caos metro. ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! Si no me equivoco es eso. O es ir con la moto a velocidad. ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos! ¡Que derrape! Bueno, por suerte no morí. ¡Buenos todos! ¿Qué hago? ¿Solo manejo? ¿Como loco? ¿O disparo a la gente? ¡Ahora a ver! ¡Ay señor policía, gracias me ayudó! ¡Ahora a ver, mentira! ¡No! ¿Dónde está la moto? ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya! ¡Chau! No estoy seguro si tengo que hacer un desmadre total acá. Pero me da miedo sinceramente. ¡No! ¡La moto! ¡Ah! ¡La madre! ¡Le rompieron las llantas al amor! ¡No! ¡Alejense! ¡Todavía está lloviendo! ¡Cada vez que llueve me muero! ¡No quiero morir esta vez! Voy a meter por acá. No sé dónde estoy. ¡Oh! ¡Salta! ¡Eso es! Policías. Muera. Policías. Parece que es matar a polis. Pues sí. ¿Qué pido con la ambulancia? Está todo cruzado. ¡Ay no! Me quedan solo segundos para terminar esto. Ok, no, no lo voy a terminar Y seguramente me voy a quedar con los policías 7, 6, 5 4, 3, 2 Sería bueno que desaparezcan las estrellas No, no van a desaparecer Y pa' colmo me voy a morir No No, mentira, mentira, señores policías, por favor No Sus compañeros, entre ellos atropean A ver, pero que les pasa, señores Oh, what the fuck What the fuck Ay, Dios No sé, Dios Alguien que me ayude No, voy a morir Ah, su madre Está mal, tan bonito aquí vamos, pero Bueno, ya sé que tengo que hacer Pero mejor me quedo cerca de la casa Y ese cansó Como siempre, Tommy Bersetti Está mal, corre, huevón Vas a morir, me van a quitar tus armas Ya tengo me traje ¿Qué pedo con ese carro? Está haciendo parkour, eh No mames No mames No mames Tommy Corre Corre Te va a atropellar ese camión Corre Puta madre A la verga No, ya está tan cerca de la casa Ay, porque Bueno, ya Ni modo Ahí está la cosa del carro Pero no, pues está la ammunition Vamos a comprar otras armas Y vamos a hacer desmadre Por suerte no es lejos la misión Pero espero que el taxista se quede ahí Que me espere A ver Vamos a comprar esto Ni modo Gastaré plata Esto también va a servir La metralleta El francotirador no me va a servir Así que por gusto Y el chalequito Listo Me quedo con 9000 dólares Soy pobre pero honrado El taxista sigue ahí Ahí está A ver No es necesario Creo parece agarrar una moto Sino simplemente hacer desmadre Total Así que vamos a ver Si sale esta vez A ver Vamos a empezar con la escopeta Porque la escopeta hace mucho daño Incitando al macho Cortamos esto Y vamos a destruir todo Ahí nomás Puta madre Lo tengo en mi cara DEMONIOS Eso es Eso es Estoy haciendo aumentarlo rápido DINERO Más que necesito ahora dinero A la viejita Muere viejita Pobre viejita Bueno solo por el caosmetro A ver si le voy a dar ¿Dónde está el delico? Ahí está Mierdoles Estoy muriendo Avicen pe que están ahí No me muero me muero Ah madre eso tiene mejor puntería que yo No 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 Si no Ah me morí De nuevo Y con un montón de dinero gastado Ok Necesariamente Tengo que agarrar armas Armas de menos precio Y en cantidad Así que Sería bueno irme a la otra ciudad Pero está muy lejos ¿Cómo voy a hacer? Esta misión está difícil Sobre todo porque no tengo un arma Que me ayude a pasar rápidamente Esto Voy a comprar nomás Tres de estas Ni siquiera puedo comprar El chaleco El chaleco antes Este chaleco El chaleco Esta revolver No Ni siquiera me alcanza Para un revolver Ah su madre Que me quede sin plata Ah madre Ah no no Bueno Voy a ir a acercarme Al taxi otra vez Ah su madre He perdido un montón de dinero Y más todavía voy a perder Por el taxista A ver Vamos a ver Si me sale en esta ocasión En esta si pensaba repetir Porque es bien difícil Sobre todo por el hecho De disparar Ni siquiera A vehículos Parece Eso es A los vehículos A los vehículos Les hago mucho daño Y me aumenta el caosmetro Esta madre ¿Quién me dispara? La policía de겠다 M поступle zie a la pistola Avatar Devan Responder 11 Eso es Ay Dios 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 Au, me tiró un balazo pero en la cabeza No sé dónde ¿Dónde está el helicóptero? Para volármelo con la escopeta de una vez Porque ya no tengo balas Tengo balas de pistola Un minuto ya me queda, demonios Hay un arma, me había olvidado que había uno aquí 30 balitas apenas Voy a subir acá Dispara puta madre No, me muero, me muero, me muero Puta madre Me metí en mi casita No, putos No, no puedo matarlos desde acá Dios, me quedan 10 segundos Otra vez ya perdí Máteme putos, máteme 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 Ya no tengo dinero, mira, cero de dinero Bueno, ni modo, GG Vamos a ver qué otra misión puedo hacer, tal vez mejor ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelve! ¡Moto de shit! ¡Vuelve! ¡Máteme ¡Máteme, moto! Bueno, vamos a irnos a las misiones de allá, tal vez sea más fácil, no sé ¡Oh! ¡Dame el carro! ¡Máteme! 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 A ver, eh, lo que puedo conseguir armas es matándolos estos chistosos de, de las bandas Estos, por ejemplo Me dan una estrella, pero... Ni siquiera tienen armas Estos sí tienen armas Carácter, en serio ¿Qué pedo con la camioneta esta? Es una porquería, cada vez que la manejo Ven acá Dame tu carro Negro manique Deja, negro Ya no es tuyo No es tuyo Responde para atender antes de entrar Peter ID No es tuyo 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 Voy a ver, eh, que hago Eh, con esa misión de ahí Pero vamos a pasar a otra misión A... A cuál sería buena ir ahora No es tuyo No es tuyo No es tuyo No es tuyo A ver, creo que por acá A ver, creo que por acá Ah, la verga Ah, mal No, la policía me sigue persiguiendo Bueno, vamos a ver a él Si los, estos de acá De Haití O no sé dónde, miércoles son Si tienen una misión más simple Vuelve cuando hayan terminado las misiones de la banda Haitiana Ok, esos son los cubanos Esos de acá Ah, la verga Ya, entonces vámonos al revés Vamos al revés, ¿a dónde? Ah, la verga No sé, no sé dónde ir Hay una misión de un cuerpito No, tirado ahí Vamos a ver, ¿cuál es? Eso debe ser de ellos, ¿no? Seguramente, no tengo idea Y ahorita se lo pongo, tengo 58 dólares en mi bolsillo Y no tengo idea de lo que voy a hacer aquí A verga Eso debe ser de los de Haití ¿Qué es el señor? Ah, claro, estos son de los de Haití A ver Esta es la viejita porque nos llamó Que no sé si dice que lo conoce a Tommy Pero yo no la conozco Poción mágica, a ver ¡Muy, nigger! Wow What's up, nigger? Come in, mi dear, y rest your soul Si, jay, ¿qué te pasó? No, madre Me, de big bad man, mi granddaddy, been chatin' bout Tell me things about you, you know When he visits And about the others who wait for you Now, we all dead from long time But you, I wouldn't want to be in your shoes I got a message to come here Can you hear them? Them calling your name, boy Must want you pretty bad, don't you think? Now, you do all on the playa Turner Maybe she help you Maybe she can give you a little juju After all of this Give you some magic to give the lawman the stink eye Look, this is all very, um Give me what? I think I got the wrong address Give me these things, Tommy The Cubans nasty proud fufus Been makin' my lovely Haitian boy shake their heads Now they told the policeman where me been stashin' my powders They think it drugs Them stupid Now be a good boy, Tommy And go and get the powders for Auntie Pulley Uh huh Yeah, yeah, sure, sure I think he has drugged me What the fuck? Oh, what crazy, Tommy, like he's kind of robotized there The police are close to our hide Look, they're more conscientious than them Okay What to get? I don't know What the fuck? Uh huh I could go here Over here? I have to climb? Where am I going? 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 I think there are some stairs over there Where am I going? I'm saying that I'm going to go Ah! Oh! What a fool! Here is the ramp Oh, how good that he is on the bike I'll let him help me What is this? A malletine? Okay Oh, no! Oh, no! This was a school of haste Here is the travellers On the hook What is this? Bye theyllass Ah! Oh, I will have to lock the duck Oh, I'll have to lock the tie Pero si estaba la estrella, ¿esa no era una estrella o me equivoco? No la agarre, no, tal vez no se puede bajar la misión No, me pongan eso Estos malditos, no Qué suerte, se chocaron entre ellas Ah, demonios, estaba justo en este callejón Más mala suerte, oh, por Dios Ah, la verga, la verga, la verga, azul Puta madre No, no, no No, me van a matar ahí, me van a matar Ah, su madre Mira, había una rampa Qué carajos pasó What the fuck Ay, Dios mío No sé dónde miércoles saltó, pero Ayúdame, negro La puta madre No, ay, Dios Ay, Dios El FBI Ah, la verga No, 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 no Ay, corre, Toby ¿Por qué te tienes que cansar? Corre, negro de miércoles ya estás ahí en la meta, huevón la madre llegué, 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 llegué lo logré? si, lo logré, ay Dios mío qué abuso de misión, por Dios a ver, vamos a la siguiente, a ver una más para terminar, bombas fuera, a ver espero que no sea tan fregada como la anterior oh, sorry, I must have the wrong address well, you might as well come in and rest your souls and have some tea do you have something there for me, Tommy? yeah this place feels familiar to me it's a smell from childhood, a deja vu now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you hear me well, ay? you look like someone I... the Cubans have fast boats they used to cross the seas with drugs it is their livelihood my nephew has been making little flying bombs to take them out blow the boats that coffin would ok thanks for the tea what? it's like he's druging him or something and he's... and he's... and he's against the black and every time he's like he's wrong with the direction a ver I have 14 of life and let's go to this voodoo that can... there he is like San Andreas of course sorry sorry this voodoo it's a voodoo it's a voodoo but well ok what do I have to do? ah, I forgot do you remember that I told you the mission of the airplanes that is more difficult than the helicopter here it is a ver si me sale mata a cubanos con los avioncitos eh... si no me equivoco tienen bombas creo los aviones son... 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 ahí te ves vuela avioncito vuela eso es ok con... con ship que cara que paso porque porque que ves que porque se cayó tengo tres aviones de los cuales yo desperdicié uno pero que paso porque se dio la vuelta como si me hubiera chocado con un poste invisible que miércoles paso ahí cuando tengo que volarme esos barcos sobre todo ese barco de ahí ahí te voy ala haqbar ala verga dime que lo volé ala shit ahí les va cuidado avioncito cuidado eso es quedan dos marcas amarillas seguramente son barcos están que me disparan pero son unos jeropas por suerte acá no me puedo morir ahí te voy ahí va queda uno queda uno te voy a meter una la haqbar puto bueno vuelo mi segundo avión vamos por el último ya solo falta también uno solo no te caigas al agua no te caigas al agua acá se maneja como les digo como si fuera el helicóptero solo que tienes que estar manteniendo la flecha hacia atrás bueno yo lo configure la flecha hacia atrás para que el avión pueda mantenerse estable hay un momento donde se mantiene estable también por ejemplo ahora ya ya no estoy apretando nada con mi mano derecha solo con la izquierda para acelerar a ver me voy a acercar y este es el último barco eso 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 ahí matalos ahí está bien misión superada muy bien lo logré y bueno yo lo dejo hasta aquí porque sinceramente necesito vida a su madre espero que les haya gustado esta parte de GTA Vice City y nos vemos en un próximo video amigos chao chao voy a irme a a grabar primeramente el juego nos vemos chao chao chao